A pesar de todo, tú eres fiel A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infialdad, tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí Para amarme, oh dulce Jesús A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infialdad, tú eres fiel Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí Para amarme, oh dulce Jesús ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cómo me amas a mí? Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel A pesar de mi frialdad, fiel y esterno A pesar de mi lejanía, tú te acercas A mí y a mí, para amarme Por luz de Jesús Te daría por amarte, no me amas a mí Tu amor me quebranta, a ver que eres así Te daría por amarte, no me amas a mí Cuánto daría por amarte, no me amas a mí Tu amor me quebranta, a ver que eres así Cuánto daría por amarte, no me amas a mí Y con fragancia espiritual, salvo por Cristo Y se despierta una generación Que adora al Padre con todo el corazón Desde yo ya acabo con voz Adorando al Padre Con música trópica Música 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 Música